Está en comunicación de los Oven Club de Computación en Granma. Bienvenida, Daimara. Qué placer tenerte. Y, bueno, nos trajo una información que se estaba esperando porque hace unos días estábamos intentando comunicarnos o buscar información en la ICURRE, que sabemos que es la enciclopedia cubana, y nos decía que estaba el sitio cerrado, que estaba en mantenimiento. Quisiera que nos dijera qué situación hubo y cómo se logró solucionar para que sí ya la población tenga la claridad de que está disponible nuevamente. Sí, buenas tardes para ti, Alan, y para los televidentes. Realmente, como dices, el CURRE estuvo fuera de línea precisamente porque tuvo un intento de un ciberataque, pero afortunadamente a finales del mes de mayo ya la enciclopedia se encuentra nuevamente en línea y destacar que esto ha sido gracias al esfuerzo de dos trabajadores de Estados de Oven Club de nuestra provincia, que además son miembros del Grupo de Desarrollo Nacional. Ellos son los licenciados en informática, Joan Sierra Tejeda y Dainer Leyva Hernández, ambos del municipio Bartolomé Mazón. Un aplauso para ellos porque, fíjense, recuperar una enciclopedia nacional y a la que tantas personas acuden para buscar informaciones que tienen que ver con Cuba y con el mundo, pero que es nuestra enciclopedia y hay que darle el valor que merece, pues es sin duda un gran... En esta nueva actualización ellos además dotaron la enciclopedia de nuevas herramientas con las últimas tecnologías para que ahora la ECURRE esté más actualizada, más protegida y además con la mayor calidad para que los usuarios puedan acceder a ella y también para que puedan colaborar. Ahora es un poco más factible para la interacción entre el usuario y la enciclopedia. Que bien, pues bienvenida entonces a la enciclopedia y reiterar entonces el agradecimiento a esos dos profesionales de Mazó que lograron rescatarla. Vamos a hablar entonces un poco de la mochila. Sabemos que esto es un paquete gratuito que a veces lo tenemos muy cerca y que no todas las veces pues acudimos a él amén de todas las prestaciones que trae. Exactamente. La mochila, los usuarios pueden acceder a ella acudiendo directamente a los Oven Club de Computación sin costo alguno. Pueden adquirirla en una memoria USB pero también desde cualquier dispositivo móvil a través de la dirección www.mochila.cubaba.cu los usuarios pueden acceder a la mochila las personas tienden a ver a la mochila como un paquete donde puedes acceder solamente a productos audiovisuales no siendo así porque en la mochila podemos encontrar audiolibros podemos encontrar podcast podemos encontrar los audiovisuales están distribuidos en dos paquetes importantes me dicen Cuba y somos el mundo entonces de esta manera el usuario puede definir si lo que va a consumir es de factura nacional o extranjera también aparecen productos como los videojuegos para los pequeños de la casa y algunos software educativos que también pueden acompañar en el aprendizaje de los más pequeños es decir que es un producto cultural muy completo solamente que a veces las personas no tienen este conocimiento y además es muy fácil de acceder a través de cualquier dispositivo móvil incluso se puede acceder con el bono extra que ofrece TEISA cuando compramos los datos el bono de navegación nacional es fácil de acceder a la mochila es decir que no hay ningún tipo de complicación que bien, ahora Demara vamos a recordar cuáles son los horarios de atención al público de los joven clubes de computación en el territorio para aquellos que nunca han ido pues tengan la precisión bueno, los joven clubes de computación están abiertos para el público las 24 horas del día la mayoría de los joven clubes están abiertos las 24 horas del día y aunque a veces hay situaciones en las que el joven club no te puede ofrecer un tiempo de máquina porque estamos afrontando ciertos problemas pero el usuario que está al frente del joven club es la persona que está capacitada para brindarle todo este tipo de información y asesoría a la población es decir, que no hay ningún tipo de limitación para que los usuarios puedan acceder por lo menos a la mochila a Ecurred está disponible que bueno estamos afrontando ahora la situación energética que a veces aunque el joven club tenga electricidad puede hacer que nuestro servidor esté apagado y eso sí puede ser una limitación pero por lo demás no bueno, muchísimas gracias Demara por esta información que seguro es del interés de muchas personas en casa mayormente de los jóvenes, adolescentes que van mucho a los joven club a buscar estas informaciones vaya usted quedándose con nosotros si lo desea para que conozca después de la pausa lo que usted perdió que aquí lo puede encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!